La historia de Luciano, que maravillosa. Es muy linda la historia de Luciano San Francisco Solano porque le hizo un asado para 300 personas. ¡Eso es un compañero! ¡Bravo el carnicero! ¡Vecino! Ahí está, la fiesta de Luciano. Tenemos todo preparado. Rubén tiene probado las estacas, va a hacer costillar las estacas. Los va a deshuesar entero, dice. Una locura va a ser. Todo gratis. Aproximadamente 1200 sándwiches gratis. ¿Se puede decir que estás tirando la carnicería por la ventana en tu cumpleaños? Correctamente es así. Bueno, cumplimos 8 años y siempre consideramos festejarlo de esta forma. Hoy consideramos de hacer todo con comida, más de 80 kilos de carne, 60 kilos de pan. O sea, regalar, agasajar a todo el mundo, agasajarnos a nosotros. Poder cumplir con la expectativa de la... Calculo que habrá más de 400 personas acá. Y bueno, nada, agradecer a la gente que nos acompaña día a día en estos 8 años. Nosotros desde el primer año que estamos, que hacemos siempre el sorteo masivo. Pedimos permiso en la municipalidad. Se nos cierra en la calle, la gente se convoca. Por redes, con numeritos, contándole al cliente todos los días lo que va a pasar. La gente en un principio no cree que es gratis porque hoy nadie regala nada y nadie quiere regalar nada. Y nosotros sí, porque es devolver algo de todo lo que la gente nos da. 363 días al año, que es lo que trabajamos. Y estamos muy contentos de que hayan venido. La verdad que muy contentos. ¿Y en tiempos difíciles? La verdad sí, que en tiempos difíciles. Es un sacrificio día a día. De lunes a lunes trabajamos, no descansamos nunca. Muy pocas vacaciones, muy pocos días que paramos. El único día que descansamos es 25 y primero. Después se trabaja de día, de lunes a lunes. Con mi equipo, con mi familia. La verdad que esto es un negocio muy familiar. Y estamos muy, muy, muy contentos todos. En plena pandemia mi marido quedó sin trabajo. Y bueno, empezaron a venir las crisis, viste, esas cosas. Tenía hijo y vengo y le digo, Luciano, mira Luciano, necesito si tenés cebo para venderme, para hacer bandejas y poder comer a mis hijos, a mis nietos, todo eso. Y bueno, y de ahí hablamos de una amistad tremenda con Luciano. Y muy agradecida porque es una persona muy amable. Siempre hace estos festejos, viste. No tengo palabras para agradecerle a él la mano tremenda que me dio a mí en este tiempo. Él nos tiene muy malcriados cada año, haciendo celebraciones. Hace rifas gratis, nos da números y hace increíbles premios. Nos da a todo el mundo, devolviéndonos un poco de lo que le damos. ¿Y te imaginabas esta fiesta con toda la gente? Viñando de él, sí, porque él tiene muy buen corazón, muy buena persona y siempre da lo mejor. Luciano nos tiene muy malcriados, la verdad. Es muy buen vecino, es un chico que se lo merece también porque lucha mucho. Detrás de todo esto hay mucho trabajo, se lo ve a diario y bueno, eso. ¿Y qué opinás de esta fiesta que ha organizado y que ha convocado tanta gente? No, es espectacular. Imaginate que yo salgo de mi casa y directamente salgo de fiesta. Es increíble, la verdad que cada año se pasa. ¡Qué hermoso, señora! Bueno, escuchamos... Una maravillosa, Luciano. ¡Fuerte la causa! ¡Qué grande! Con cara de felicidad. Hay que pedirle que venga para acá ese hombre. ¡Venga, venga, amigo! ¿Qué pasa, Marce? ¿Qué pasa? Estoy maravillado. ¿Vos viste? No, maravilló la generosidad de este hombre. ¿Vos viste? ¿Cómo te deja el mensaje ese, no? Que todo vuelve. Claro, exactamente. Exactamente, sigan hablando ustedes, pero yo voy a escuchar a Cecilia, voy a escuchar a Cecilia que nos va a presentar a Luciano. Ustedes sigan, dale, sigan. Dale, Cecilia. ¿Cómo está Luis, Sandra? Muy buenos días. Pero yo les quiero decir una cosa, Luis me mandó un mensaje por privado, me mandó a la carnicería de Luciano para hacer la compra para el asado por su cumpleaños. No les dijo nada, pero ojo. Sí, ahora sí. Feliz cumple Luis. Trae morrones para Javier, trae, porque no me va a andar. Llevo todo. Proboleta para mí. Venden de todo, venden de todo. Y les voy a presentar a Luciano, el creador de todo esto. Gracias, Luciano. Primero porque recién vimos una nota con tantas sonrisas y con tanta alegría. ¿Qué te genera vos haberle dado todo eso a la gente? No, te digo, la verdad es algo increíble, no lo podemos creer. La verdad que estos ocho años, cada año se convoca más gente, siempre hacemos sorteos masivos y la verdad que, bueno, arrancamos en 2015. ¿Vos sabés que recién Nasa en piso decía todo vuelve? Porque ahí la gente también en la nota hablaba de que vos los escuchás, los acompañás y creo que es algo mutuo, ¿no? En esta carnicería de barrio donde ya los clientes casi que son amigos. Mira, la verdad que sí, creo que calculá que mi número lo tienen, 3.000 contactos tengo, o sea, todos los clientes tienen mi número. Sea la hora que sea, les contestamos, los atendemos. Y la verdad que, bueno, nosotros, como te decía, arrancamos en 2015, en 2017 tuvimos una desgracia que nos entraron a robar y la gente nos acompañó, nos ayudó, nos ofrecieron, hasta clientes nos ofrecieron plata, prestarnos para poder abrir de vuelta, porque la verdad es que estamos pasando un momento durísimo y yo creo que hoy que estamos un poco mejor, que gracias a Dios inauguramos la cuarta sucursal acá en Solano. Es momento de devolver algo, ¿no? De devolver a la gente, a los clientes y acompañarlos y que todos ganen algo. Ayer se hicieron 1.500 sándwiches entregaron ayer. Impresionante, Luciano. O sea, fue algo muy increíble. Es hermoso, es hermoso, Luciano. La verdad que sos un espejo, ¿sabés? Muy contento de... Es un espejo de almas que viene bien, que son bocanadas de amor en estos tiempos tan difíciles, porque vos sos un agradecido, querés devolver aquello que tus clientes te dan y la cara de bueno te vende, ¿sabés? Está buenísimo que haya muchos Lucianos en la vida. Porque además vos colaborás con el barrio y con comedores del barrio y esto lo hace doblemente meritorio el gesto tuyo, de devolución a la comunidad. Nosotros tenemos que calcular 20 personas por día que le entregamos mercadería. Todo fresco le damos, ¿no? Porque no se le da entrega nada que no esté en buen estado. Qué bien. Y que eso es importantísimo para nosotros poder ayudar. Ayudamos con tres comedores también, colaboramos. Mirá, ¿sabés lo que más me llenó el alma ayer? Fue que un muchacho agarré, me salvaste la comida del día, yo estoy en situación de calle y ya estaba listo, me sentí súper completo con eso. Para mí no hubo otra cosa que fue lo más lindo del evento. Qué te gusta la plata con ese mensaje. Decime dónde queda la carnicería, Ceci, por favor. Que quiero que todos vayan a comprar. Además te digo, Sandra, que tiene unos precios increíbles, la verdad. Además de todo, quiero chivear, señores. Recordar la dirección. Mirá, te cuento, nosotros somos El Buen Sabor, tenemos cuatro sucursales y la sucursal principal está en calle 895, número 4436. El Instagram nuestro es elbuensabor-hoc. Y quiero agradecer también, si podemos, a los chicos de Pasión por la Parrilla, que es el Instagram también, que nos colaboraron terriblemente ayer con el evento. Como no vas a agradecer. Luis, debo decirte que en pandemia, Luis, Luciano, no la pasó bien. Estuviste a punto de fundirte. Porque hoy decís, abrí dos sucursales y la gente por ahí se queda con eso, el que nos está viendo, ¿no? El que te conoce del barrio. Pero ¿cómo la pasaste en pandemia? No, y la pandemia fue terrible, más allá de que el tema de los empleados, todos juntos se contagiaron, no podíamos abrir, abríamos como podíamos, todos los días sopábamos gente, fue algo muy terrible, estuve a punto, a punto de quebrar. Y sin embargo, bueno, salí como pudimos y otra vez intentamos, y lo intentamos y siempre intentamos. Yo te digo, te digo una cosa, Luciano, yo me quedo con esta cara, con esta sonrisa, con esta esperanza. Yo prefiero, tenemos que irnos a la pausa, Sisi. No, estoy feliz. Y yo no quiero que nada nos opaque este momento, porque la vida también tiene estas noticias, y son las que a nosotros nos llenan el alma. Así que te agradecemos mucho, Luciano, y te agradecemos mucho, Ceci, a vos también, que siempre estás ahí, enfocando y poniéndole un poquito de luz a este tipo de historias que nos salvan. No, a ustedes, y mirá a los vecinos que vinieron. Aplaudimos nosotros también acá. Aplaudimos la nota, cuando viene la nota. Muchas gracias, Luciano. Ahí aparece la famosa frase que todo lo que uno da vuelve en la vida realmente, y vuelve con creces. No son frases hechas, es simplemente abrirse y mostrar quién sos verdaderamente. Detrás de este, Luciano, no hay más que lo que ves, es transparente. Por eso le va tan bien. Abrazo gigante. Gracias, Cecilia, también. Muchas gracias, eh. Gracias. A vos.